Hola a todos, soy José Caramierda y hoy os traigo un vídeo que me sorprendió sinceramente, se trata del último spot de Decathlon, el otro día, tranquilamente en el sofá, haciendo zapping en la tele, intentando ver qué es lo que nos vende la caja tonta, me salió un anuncio, con una canción de fondo muy reconocible, a ver si vosotros sabéis quién es el artista. Cada primavera hay mil vidas nuevas, y cada una tiene su deporte. Encuéntralos todos en Decathlon. Efectivamente, se trata de nuestro amado caseo, un artista que no deja de sorprender, haga lo que haga, lo curioso no es que su canción protagonice un anuncio, sino que, sea un anuncio de televisión, teniendo en cuenta, que en el último concierto grabado tiró unas duras palabras contra la gente que trabaja en la televisión, directa o indirectamente. de la televisión, no, ella no vea la tele, no. No, 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 no.